Hay gustos que no son gustos, son disgustos los que gustan No siempre es la mayoría la que tiene la razón Fíjate que en un manicomio no es la mayoría la que manda allí Por eso yo siempre digo que no se puede entender Lo que le gusta a la gente nadie lo puede saber Para el gusto se hicieron los dolores Oye mulata agarra acá y vete déjame solo con mis dolores Para el gusto se hicieron los dolores Después de un gusto viene el disgusto y hoy te arrepiente de tus errores Para el gusto se hicieron los dolores Te fuiste un día atrás de otro voy a mulatar a no me llores Para el gusto se hicieron los dolores Te he colocado con la salsa Para el gusto se hicieron los dolores Oye mulata si me querías porque te fuiste buscando amores Para el gusto se hicieron los dolores Para el gusto se hicieron los dolores Oye cangreja déjame quieto me tienes loco con tus colores Para el gusto se hicieron los dolores Después de un gusto viene el disgusto y hoy te arrepiente de tus errores Para el gusto se hicieron los dolores Para el gusto se hicieron los dolores Para el gusto se hicieron los dolores Gracias.